bueno días a todos buenos días a todas hoy os voy a enseñar cinco acciones que yo suelo utilizar mucho y esas cinco acciones las voy a hacer hoy de manera pues desde los menús vale en vez de y darle aquí a las acciones y ejecutarlas os voy a enseñar cómo hacerla paso a paso bien la primera que voy a hacer va a ser esta de aquí de enfoque suave vale voy a duplicar primero la capa vamos a poner la imagen al cien por cien para que se vea claro vale dejarme que haga el pincel un poco más pequeño y como digo la primera va a ser el enfoque suave si la aplicamos veis cómo le ha aplicado hay un enfoque bastante bueno es una opción que me gusta mucho para para eso para enfocar la fotografía y sacar más detalle vale vamos un paso para atrás bueno vamos directamente a eliminar esa capa vamos a crear una nueva capa y bueno cómo se hace este enfoque pues muy fácil lo podemos hacer de dos maneras una haciendo esta capa haciendo esta capa objeto inteligente vale que bueno lo puedo recomendar lo hacemos en objeto inteligente con él con el icono este del panel tónica y pero si no filtro y convertir para filtros inteligentes y ya lo tendríamos porque lo convierto en objetos inteligentes pues muy sencillo porque tenemos que aplicar un filtro de paso alto y el rango de píxeles que le pongamos pues dependerá de como nos guste la fotografía vale vamos aquí a filtro otro paso alto y en este caso le voy a poner como podéis ver aquí un radio de tres píxeles que se me vea un poco los los bordes de la imagen le doy a ok y ahora aquí en el modo de fusión lo pongo en luz suave y como podéis ver ya hemos realizado ese enfoque si quisiera modificarlo pues simplemente vendemos aquí a paso alto y subimos los píxeles vale a los píxeles vale a los que queramos y ahí pues como podéis ver le aplicamos más detalle como digo esto es pues para eso para poder modificar el radio de píxeles directamente si lo hiciéramos con una capa normal pues se aplicaría y no podíamos modificar ese rango de píxeles vale ni que decir tiene que yo como le aplicó le suelo aplicar este modo de fusión de luz suave pero podéis ir probando diferentes modos de fusión podéis poder superponer vale que veis también funciona bastante bien podéis poner luz fuerte que es un poco más agresivo veis eso ya va al gusto y de la de la manera que de la fotografía vale aquí luz lineal fijaos que exageración ahí saca mucho más detalle y bueno siempre podéis jugar con la opacidad vale dependiendo del modo de difusión que le pongáis fijaos la diferencia vale pero como digo yo suelo dejarlo aquí en luz suave con una opacidad del cien por cien y tres píxeles de radio y me suele funcionar bastante bien no es muy exagerado y funciona bastante bien bien vamos con la segunda acción que es la de efecto orton en este caso esta fotografía casi que no valdría la pena vamos a probarla con esta de aquí a ver cómo queda pero el efecto orton sirve para crear un efecto onírico y en estas dos fotografías pues lo mismo no queda bien vale pero qué el vídeo este es para que os quedéis con la idea de cómo crearnos nuestras propias acciones bien lo primero que vamos a hacer va a ser combinar visibles creando una nueva capa y venimos a filtro desenfocar y desenfoque gaussiano en este caso también podríamos hacerlo como hemos hecho antes con el paso alto podríamos crear un objeto inteligente y modificar el desenfoque gaussiano el radio de píxeles a nuestro gusto yo suelo trabajar aquí en el desenfoque gaussiano con un radio entre 5 y 25 píxeles vale lo recomendable pues es que quede un desenfoque pero que se aprecien los algunos detalles de la fotografía vale si esto lo subimos más veis aquí ya no se aprecia nada la fotografía vamos bajando ahí se empieza a apreciar algo pero vale a mí me gusta dejarlo pues entre 15 y 20 suele funcionar bien pero ya lo digo el radio suele ser entre 5 y 25 píxeles vale vamos a dejarlo en 15 con 3 le damos a ok y lo siguiente es cambiar el tipo de fusión a modo trama vale venimos a ver aquí y a trama y una vez que lo tenemos en trama veis que ha creado ese desenfoque en la imagen pues aquí yo normalmente se lo aplicó a unos medios tonos desactivo el ojo para no coger los medios tonos de esta fotografía sino del anterior y me vengo al panel de tony kuiper y le aplicó por unos medios tonos 2 unos medios tonos 3 dependiendo de la imagen vale y ahí le cargo esa máscara activo vale y ahora jugando con la opacidad se lo bajo ya eso va al gusto y dependiendo de la fotografía como digo vale veis este es el antes y después antes y después le da ese efecto de sueño a la fotografía e incluso podríais llevar esta capa a un a un grupo vale ya este grupo crear una selección de cielo vamos a venir aquí a la imagen para crearla bien vale creamos una selección de de cielo y ahora aquí en el en el grupo le aplicamos esa máscara con esa selección de esta manera pues ese efecto orton sólo se ha aplicado como podéis ver a la zona del cielo pero como digo este efecto queda mejor en fotografías de paisaje con cascadas y y bosques queda muy bien vale bien vamos con el siguiente la siguiente acción que suele utilizar que es la de subir luces rojas y amarillas vamos a tomar esta fotografía de aquí quien está lo que hago es venir aquí a los ajustes a las capas y le digo que me haga una nueva capa de corrección selectiva y aquí lo que hago en los amarillos con él en el tono magenta me lo llevo al 50 por ciento y los negros me lo llevo al menos 50 por ciento y lo mismo hago con los tonos rojos me vengo al magenta le pongo más 50 por ciento y me vengo a los negros y le digo menos 50 por ciento vale después podemos jugar con la opacidad y ahí tenemos esa subida de tonos rojos y amarillos hay veces que funciona mejor dependiendo de la fotografía funciona mejor utilizar solo los amarillos en este caso a lo mejor puede ser una opción veis ahí sube esas luces pero bueno la cuestión es que vayáis probando vale voy a hacer ello directamente desde aquí veis en esta casi que queda mejor así que vamos a tomar como ejemplo está vamos a eliminar vamos a tomar como ejemplo está de aquí creamos una nueva capa de corrección selectiva venimos aquí a lo magenta subimos 50 a los negros menos 50 y aquí en los amarillos magenta 50 y negros menos 50 vale incluso podemos duplicar capas veis cómo va tomando unos colores diferentes eso ya va a gustos vale no sé que para aquí me veo demasiado rojo y con la acción no me queda tan tan rojo vamos a ver vale veis tenemos aquí está que me queda en amarillo simplemente tiene en los amarillos el más 50 en los negros el menos 50 y aquí en los rojos el más 50 y el menos 50 en los negros me parece que los demás colores veis está a cero todo a cero y no sé porque cuando ejecutó la acción me queda más amarillo cuando lo hago a mano fijaos aquí me quedaron un tono más rojo y aquí con un tono más amarillo y las dos acciones son iguales o sea los dos ajustes en el rojo más 50 100 y menos 50 en el relativo relativo vale y en amarillo más 50 menos 50 relativo y vamos a ver ahora este de aquí este de aquí amarillos más 50 menos 50 relativo y los rojos más 50 menos 50 relativo ya digo no sé por qué en este caso con la acción me queda más amarillo que haciéndolo a mano teniendo los mismos ajustes si habéis visto alguna cosa que se me ha pasado dejármelo en los comentarios vale pero a mí me parece que estaban las dos iguales bien vamos con lo siguiente que ya sería el viñeteo libre que hacemos aquí pues igual vamos a combinar todas las capas en una visible perdón vamos a eliminarla creamos una nueva capa ya que la vamos a rellenar y venimos a edición y rellenar o con el atajo de teclado de teclado de teclado mayúscula F5 damos a mayúscula F5 el contenido lo dejamos en negro modo normal y opacidad 100% damos ok ya tenemos nuestra nueva capa rellena de negro creamos una máscara en blanco vale y ahora desactivamos el ojo y creamos una máscara de luces 1 y la cargamos ya tenemos aquí las hormigas lo que nos dice que tenemos la máscara cargada volvemos a activar la capa nos ponemos sobre la máscara y elegimos un pincel en negro ahora solo nos queda hacer el pincel más grande opacidad 100% flujo 100% y empezar a descubrir nuestra imagen yo suelo hacerlo más pequeño al principio para que sea más cómodo el ir pintando vale y una vez que la tengo más o menos como quiero vale pues ya la pongo a encajar en pantalla hago el pincel más pequeño y voy destapando las zonas en las que quiero que haya más luz vale en este caso toda esta zona que da luz vale y aquí no voy a darle mucho pero sí que voy a a sacar pues los detalles que no se vea eso negro vale que se vea algo detalle pero que no tenga tanta luz como que me distraiga la vista vale bien yo creo que ahí ya puede quedar bien vamos a ver aquí un poco a las esquinas vale y este sería sin viñeteo y con viñeteo de esta manera centramos más la mirada tanto en el edificio como en la luna vale bien vamos a quitar la selección vamos a eliminar esta capa vale y venimos a esta fotografía y aquí ya lo último que hacemos será crear unas curvas magentas que sabéis que a mí me gusta darle un toquecito magenta a la fotografía para eso vamos a crear una nueva capa de ajuste de curvas aquí en los canales vamos a venirnos al canal rojo y aquí a la entrada veis nos la llevamos para la izquierda hasta los 240 y esta de aquí abajo hacia la derecha la zona de sombras hasta 15 vale le hemos metido 15 puntos de entrada tanto a las sombras como a las luces vamos ahora con el azul y hacemos lo mismo pero en vez de en horizontal en vertical por lo tanto vamos a elegir aquí esta salida y la bajamos hacia los 240 y esta salida de aquí pues la subimos 15 puntitos ahí está veis cómo va cambiando ya la fotografía fijaos con esos dos ajustes que bueno que yo lo hago así para las curvas magentas pero imaginaos el potencial que tiene el utilizar las curvas para dar color a nuestra fotografía vale un potencial increíble si lo combinamos con máscaras de luminosidad o con máscaras de color bien por último lo que vamos a hacer va a ser venimos al canal verde nos colocamos aquí en el medio tono vale vamos a verlo aquí mejor ahí hacemos clic y aquí en entrada vamos a poner 130 y aquí en salida vamos a poner 120 vale de esta manera déjame que ponga esto aquí de esta manera ya le hemos dado ese toquecito magenta a la fotografía con estas curvas vale si no os gusta lo veis exagerado por siempre podéis bajarle la opacidad al gusto y darle ese puntito que a mí me gusta darle a mis fotografías fijaos cómo cambia la fotografía bien pues hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya parecido interesante y nos vemos en el siguiente un saludo a todos un saludo a todas las y y y y y Gracias por ver el video.